¡Vamos a tener el cariño de la señora Leidy, Lazo y Olivilca, y Sonia y Olivilca, 60 cajas de cerveza, el cual lo vamos a brindar entre cada uno de los presentes! ¡Gracias a la familia Lazo y Olivilca, a Leidy y a Sonia, muchísimas gracias al nombre de los presentes periodistas! ¡Vamos a brindar este bonito cariño! Y el agradecimiento respectivo para nuestra mamita Sonia y Olivilca, por supuesto. Y dónde está mi hermosa Leidy, Lazo y Olivilca, por este cariño a nuestros hijos de 2024. ¡Vamos a tener el cariño de parte de Ángel Melo, mi esposa, María Muñigo, de hija, Agni Muñigo, 25 cajas de cerveza, el cual vamos a proceder a servirnos y brindar con todos los presentes, la viva orquesta, con esta linda familia que tiene el hoyo brindar! Y desea también al agradecimiento para Ángel Melo, Lelia Muñigo y Ani Muñigo, por las 25 cajas de cerveza. ¡Vamos a tener el hoyo brindar! Gracias, Melo. de la misma manera tenemos también el cariño para nuestra periodista de su señor Pablo de la Cruz y esposa Kelly Muñico y su pequeño tesoro que le está presentando 50 cajas de cerveza gracias a la familia de la Cruz Mendoza, muchísimas gracias por ese bonito y hermoso cariño gracias Pablito, gracias Kelly de la Cruz Muñico, gracias esa misma orquesta y ese agradecimiento para Pablito de la Cruz Kelly Muñico y su tesoro voto pues Pablito así que pasa dale, dale, dale ¡Muchas muchachas, papiera! Tenemos también el cariño el día de hoy 10 cajas de cerveza de parte de Yonchi su señora esposa, su hijo, su linda madre y toda la familia hermosa que le brinda señores Priostes Gracias a Dios, Ochoa por este cariño de las 10 cajas de cerveza que brindan los señores Priostes ¡Gracias! ¡La viva que esta! ¡Buenas Yonchi! ¡Muchas gracias por el cariño! ¡Gracias a su señorita esposa! ¡Gracias! ¡Gracias a su señorita esposa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Súper impacto del Perú! ¡Suscríbete! 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 Mami, muchas gracias por el cariño para la familia Aliaga Yauri Vilca. ¿Alguna palabra, algún mensaje para los dos? Adelante. Mami, de parte de mi hermana, que está en Lima, representante de mi hermana. Muchas gracias igual a la familia, ¿ya? Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí, sobrina, ve, vamos a venir. Agradecer muchísimo a Denis, algunas palabras por este cariño a los señores periodistas, Denis, Oseli. Buenos días, recibe este pequeño cariño de parte de mi pareja. Y es el cariño de Oseli y Denis. ¿Cuánta más? ¿Cuánta tu mamita? Ya se fue, ¿no? Ya. A la mamita que te dio la plata también. No sé dónde está en el extranjero. Ya. A ver. Uno, dos, y va. Bueno, nos encontramos aquí en la plaza principal con nuestra preosta 2024, Virgen del Carmen. Mami, ¿cuánto cariño, cuánto aprecio? Adelante con tus agradecimientos. Quiero agradecer a mi hermana, por el aprecio, por los días de aquí, a mi hermana, por el aprecio, por los días de aquí, a mi hermana, gracias, mamá Juana, gracias, papá Chino. Y en el segundo lugar quiero agradecer a mis sobrinos, a mis sobrinos, a mis sobrinos, a Zeni, a Zeni, a Zeni, a Zeni. Por supuesto que sí. Gracias. Muy bien. Ahí está entonces el agradecimiento de parte de nuestra preosta, Virgen del Carmen. Y ahora vamos por aquí. Seguimos con el cariño. Seguimos con el aprecio para nuestros curiosos. ¡Ay, Valito! Hola. ¡Salud, salud! Ahora vamos. Ahora vamos. Ahí también llega el cariño de la cajita de cerveza para seguir compartiendo. para seguir esta bonita festividad. Aquí nos están pidiendo verlos. Nos están pidiendo verlos aquí. A ver, a ver. Salvemos a toda la familia que está en el extranjero. ¡Ay, ay, ay! Hay una personita que también ha dado cerveza desde el extranjero. Lady, ¿verdad? Ahí está. ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos con el cariño! ¡Seguimos con el cariño! ¡Cuánto aprecio! ¡Para la familia! ¡Aliada Chaurilica! ¡Cuánta dicha! ¡Mi felicidad! ¡El seren! ¡Excelentes del pez! ¡Es un saludo para toda la familia Guerra! ¡Saludos para Roberto Navarro Valdez! ¡Saludos, promito! ¡Es de la capital histórica! ¡Religiosa! ¡Yoh! ¡Joelito! ¡Roberto Navarro te envía un fuerte saludo! Roberto Navarro Valdín, tu promoción Que venga, que venga Está en falta Está bajo multa Roberto Y sigue con el cariño Aquí estamos con toda la hermosa familia ¡Salud a Lulvita! ¡Salud a Lulvita! ¡Salud a Lulvita! Así lo batían Así lo gozamos Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos, yo capucho Unico, yo baila Ahora, ¿qué va a decir Kepo? ¿Qué va a decir Kepo? Para tirar el chico ¡Ay, ay, ay! ¡Digar el chico! ¡Kepo! ¡Nos vemos! ¡A la compra de la guerra! ¡Vad a lulvita! ¡A la compra de la guerra! ¡Esto sí, esto no! ¡Esto sí, esto no! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Toda la vida con el poderoso Papa Palio! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Claro! 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 ¡Bienvenida! ¡Vamos! ¡Coderando Papa Palio! ¡Claro! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Esto sí, esto no! ¡Esto sí, esto no! ¡Claro, Celina! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! a ver chicos esa silbarita vamos con elegancia vamos a bailar vamos a gozar vamos a gozar vamos a gozar vamos a la vida vamos a la vida y en las vidas vamos a la vida 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 la vida la vida vamos a 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 la vida la vida vamos a 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 la vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa es la familia Yaurivilca 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 Aliaga Cuanta dicha Cuanta emoción En este momento importante Para los preosos Encarecidamente Ese agradecimiento A cada uno De los familiares Que hoy nos acompañan Con su presencia Para poder compartir Esta hermosa festividad El Alapacuy En honor A nuestra Virgen Virgencita del Carmen ¡Suscríbete! 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 van a ir los cuatro juntos Eddie, los cuatro juntos ¡Qué cantidad de santiagueras, santiagueros que se dan cita! ¡Las dos personas excelentes del Perú y superimpactos! Hoy nos acompañan para bailar y gozar Sombreros arriba Sombreros arriba ¡Qué bonito lo bailan nuestros piostes! ¡Qué bonito lo bailan nuestros piostas! ¡Qué bonito lo bailan nuestros piostas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Muy sí! ¡Muy sí! Al medio, dile a la orquesta. ¡Muy sí! 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 ¡Aliaga! 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 ¡Aliaga lo goza! ¡Yauri Vilca lo baila! ¡Ay, ay, ay! La familia Aliaga, Yauri Vilca, nuestros dioses. ¡Toma noche, papacito! ¡Si no te mueves, yo te muevo! ¡Que sea la fuerza! Ahí están los guapidos de nuestras santiagueras 2024. Así te quería ver bailar, Joelito. ¡Esta es tu fin estadio, Joelito! ¡Gózalo! ¡Aliaga! 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 ¡Aaliaga! ¡Aliaga! ¡Aliaga lo gozüe! ¡Que sea la fuerza! ¡Gracias! 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 Chupame, chupame, chupame. Chupame, chupame. Chupame, chupame. Chupame, chupame. Chupame, chupame. Chupame, chupame. Chupame, chupame.